Y zapaté, nene, zapaté, llelo ya Apuya, apuya, que esta es la ola azul Y arriba, Michoacán Ya llevaba en mente que no iba a ser fácil Pero tendría que lograrlo, ahorrando peso por peso Pasó el tiempo y le habló a su hermano Ramón y le dijo Vamos poniendo en marcha el sueño que tuve Y que ahora quiero hacer realidad Y ahí dile de paso a mi sobrino Rodrigo Que nos tienda las manos pa' salir adelante con el rancho Así será Gilberto Y a todo esto como se va a llamar el rancho Quiero que se llamen los toros presidentes de Jerecuaro, Michoacán En honor al toro que nació en nuestros corrales Por ser Pietro Zabache Yo lo llame Obama Es por eso que cada uno de los toros lleva por nombre Cada uno de los presidentes que han gobernado a México y Estados Unidos Así es como inicia la historia de este rancho con un toro Y la ilusión de ser conocidos Primero a nivel estado para después Y avanzando poco a poco y poder pisar las mejores plazas de México Y pocas fuerzas quieren más toros como el Vicente Fox Sadán Hussein y Benito Juárez Toros que con su reparo se han ganado el cariño y la admiración del público A nosotros la humildad ante la gente y respeto para el jinete Es lo primordial para triunfar en este mundo llamado jaripeo Es por eso que nosotros nos festejamos al ver caer a un jinete El día de hoy venimos a hacer lo que más nos apasiona Ven jugar nuestros toros Usted mi público conocedor será los encargados de juzgar la calidad de nuestras máquinas de reparo En el nombre de Dios y la Virgen de Guadalupe Venimos desde Jereco a Michoacán Con todo el poder Los toros presidentes de Jereco a Michoacán Gilberto Villalobos Aquí están los toros presidentes de Gilberto Villalobos Venga el aplauso, sí señor Los toros presidentes y ganaderías unidas el día de hoy Vaya Torada estamos a punto de presenciar Suerte señores jinetes, ganaderos y público Vamos a divertirnos como debe de ser Las praderas son ricas en pasto Tú señor, nos digas Fuera lazo, fuera capa En el nombre de Cierreos Tráiganse el primero de la tarde Suéngale Tres Rechos Vámonos Alfredo Cuarenta y cinco conmemorabilidad Para cada cinto Cinco carriadores equipados para peligro Así para negre, bonito A ver si trajeran los vaquitos Denle puerta, denle claro Que hay de chance Y que hay dos a vida hermosa Cuarenta Sí señor Ahí está el don Alfonso De ayer a la escuela Los vieros colados señores Vaya vaya señor Lazo cabecero Ahí está la destreza El supremo Ganaderías unidas Ganaderías unidas Vete amarrando con pita El sotelo Sí señor Sotelo de Morelia El hombre que se va En sus lobos El hombre que le hacen Los honores el día de hoy Invita a la familia Andrade Sí señor Banda alto 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 prestigio Así que por ahí nos vemos En San Juanito y Chico Ahora es el 15 de diciembre Totalmente gratis Va a animar en el chato Opa A ver señorita mi compita Ya está compita Ahorita lo mencionamos A mi compita A mi compita Senta ahora buscándole los claros Buscándole una bonita bajada Sentado en los lobos Vuelta Sí señor Ahí está Ahí está el todo Ahí está Peña Gaita Somos todo en jinete Ahí está los chatos Peleando hacia perra Un piso flojo señores Un piso que lograron con poder Águanos Aguanten Aguanten Dice el ganadero Ahora sí Ahora sí Cuidado mis tigres Cuidado mis tigres 10 jugadas del día de hoy Ahí el toro que viene enseguida se llama Todos atentos señores Que voy a cantarle Vuelvemos corriendo Ya vende la mano entre cuello y azul Ahí está señores y señores Vuelta Ahí está la sonida larga de estos dos Peña Nieto Cuidado señores Ahí está el todo Que busca la experiencia Que ríe de la moradina Bien sentado el hombre Ahí está el regletario Ahorita parte delante Vaya vaya señoras señores Estos se aplauden Estos se aplauden Con oír a las flores Ángel señores Ahí está guerrilleros De los mayús De los mayús De los mayús De los mayús Ahí está guerrilleros Venga el aplauso Señoras señores Venga el aplauso Ahí está mis amigos Saludos para la empresa MC Allá de San Juanito Allá de San Juanito Venga la música Ahí hay hay señores Sin lo que se iba este todo Sin lo que se iba este todo Sin lo que se iba Señores Para México Hay que ayudar a Náguila Este toro que se va Y el que llega ¿Sabe? Ahora lo cuesta Ya está mis amigos Gracias mi gente bonita Y los amigos De los tres reyes Por esa invitación Y esa confianza Marucha Si le vas a pasar Vamos a esperar Que se vaya este toro Diablos bueno Ya está Con píclas Usted manda Ya sabe ¿Listo? Venga señores Omecito alegre Que venga con sentido La morelia Aprovechenlo Venga señores Bonita vacana Vaya todo Vaya Quilete Se llama Juana Ahí está Con sentido La morelia De la morelia Se va Ayúdenos Ayúdenos Agáñate 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 Pálenle las cosas Pálenle las cosas Ahí están Señoras Señores Vaya Vaya Hay que ver Y así nos arrancamos Con toda la raza Felipillera Es la monálica La monálica Hoos 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 Tami Paso Pálenle Vaya Químico Tami Lament Kis Tami Hay Tod Tami 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.